Hola amigos, ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero ya estoy aquí otra vez. Esta vez les voy a leer un cuento que a mí en lo personal me gusta mucho. Se llama Jugando a ser reina. Ahí les va. Una noche cuando mi pareja y yo estábamos aburridos, le pregunté si no le gustaría experimentar otra cosa. Él muy confiado me dijo sí. Así que saqué de un cajón tres preciosas mascadas, verdes con café. Para esto, él todavía estaba vestido. Se acostó en la cama, se acostó. Prícticamente en medio de la cama le vendé los ojos con una mascada y con las otras dos amarré cada una de sus muñecas. A los barandales de mi cama. Entonces, les confieso que se notaba algo nervioso y desesperado. Y quería saber qué iba a pasar. Para esto puse música amena, música, digamos, seductora, erótica. Y en eso, con una voz cálida, me acerqué a él y empecé a recorrer todo su cuerpo con mis manos. Poco a poco comencé a despojarlo de su ropa. Era algo diferente para él y muy excitante porque podía sentir qué hacía, pero no ver cómo lo hacía, ni con qué lo hacía. Besé su pecho lentamente, mordí sus pezones lentamente como su ombliguito y agregué a toda nuestra historia un poco de vino blanco, alemán y fresas cubiertas de chocolate. Todo eso le dio un poco de sensualidad a la recámara en donde estábamos. Y también un poco de seducción. Todo estaba cálido y rico. Entonces, después de eso, agregué, después de agregar el vino blanco y las fresas. Era tan especial el momento para los dos que derramé un poco de vino blanco sobre su vientre, entre sus piernas y en su bocado, que es lo más rico. Para mis ojos y para sus sentidos. En ese momento, empecé a quitárselo lentamente con mi boca. Y hice todo el camino hacia él. En ese instante vi cómo me esperaban los ojos. Ese rico bocado caliente, rojo, especial y muy, muy, muy delicioso. Lo hice completamente mío. Me acuerdo que lo acaricié, lo mordí, lo chupé. Tan ricamente que me atreví a ponerle un poco de fresas con chocolate sobre él. Y me lo comí todo, 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 poco a poquito, mientras él se excitaba más y más. Esta nueva experiencia hizo que él estallara e hiciera una explosión de sabores deliciosos en su verde. Y su alma, mientras yo contemplaba tiernamente esa explosión, ese sabor intenso, y saboreaba lentamente ese mar de tentaciones. Esa noche fue inolvidable para mí y para mi pareja. Fue una experiencia agradable, rica y para mí divertida y cachonda. Para él, fue lo más rico y delicioso que hubo. Fue extremadamente intensa. Le gustó tanto que empezó a que lo hiciéramos más seguido. Y ese fue el inicio de un despertar a una nueva experiencia. ¿Les gustó? A mí me encanta como los cuento. Me fascina. Y además porque ustedes, la importancia de esto del cuento erótico, es que yo les digo, o lo leen de mis poesías o de mis cuentos, pero ustedes se están imaginando todo lo que estoy diciendo. Es delicioso que así se haga. Y es rico. Yo lo hago porque es la forma más fácil de olvidarme de mis enfermedades y de otras cosas. Espero que les haya gustado mucho. Espero que lo intenten. Y por supuesto que se diviertan entre ustedes, entre la pareja. Son muy, muy lindos todos. Diviértanse mucho y por favor, protéjanse. Y otra cosa muy, muy importante. Acuérdense que esto es solo un juego. O sea, es una parte de la experiencia. Es, digamoslo así, un... Es experimentar algo diferente, pero solamente con tu propia pareja. No con la novia, no con otras personas. ¿Ok? Les mando muchos besos y abrazos. Cuídense.